Hola, mi gente querida. Estoy feliz de recibirte de nuevo aquí con una historia. Hoy tengo una historia de esa que nos inspira y que nos llena de lecciones y de aprendizaje. Es una mujer exitosa, una gran empresaria, fundadora de Convierte Más, pero además es una marca persona exitosa a nivel internacional, experta número uno en Latinoamérica del marketing digital. Es orgullo nuestro, aunque radicada en Miami, Vilma Núñez. Muchas gracias. Marca República Dominicana. Ay, qué bello, me encanté. Además me puse, tú sabes, para honrar nuestra bandera. Qué belleza, Vilma. Qué gusto tan grande verte triunfando y siendo ahora mismo una voz poderosa en lo que es el marketing digital, las conferencias, los negocios. Y me siento muy orgullosa de poder tenerte aquí para nuestra comunidad y a toda República Dominicana y el mundo. Con la globalización ya no hay fronteras. Totalmente. Feliz de estar aquí contigo. Vilma, tu último libro, lo estoy leyendo, que lo lanzaste en Miami, en la conferencia que te conocí. De invisible a invencible. Hay muchas veces donde las mujeres, en estos tiempos que estamos viviendo, que nos demandan tanto, muchas veces, yo no sé por qué hay un común denominador, que hemos sentido mucha inseguridad en lo que hemos ido creciendo. Casi todas tenemos una niña herida y de repente nos hemos sentido invisibles. Y es duro ese sentimiento. ¿Cómo Vilma logra pasar de ser una niña invisible a esta mujer invisible? A pesar de tu juventud. Bueno, yo creo que muchas veces uno se acostumbra a estar detrás de cámara y la zona de confort es muy buena. Porque se habla muchas veces la zona de confort porque uno está viendo. Entonces yo estaba siempre detrás de cámara. Trabajé en una agencia, detrás de cámara. Y el spotlight lo tenía el CEO, quien estaba detrás de cámara. Incluso cuando trabajé aquí en República Dominicana como ejecutivo de cuenta, yo no me llevaba el mérito. O sea, yo era simplemente una conectoria, una intermediaria. Entonces yo reconozco que yo me acostumbré mucho a eso. Sin embargo, luego empiezan las personas como que a darte las gracias, agradecerte, empiezan consiguiendo logros. Y una cosa que a mí me ha ayudado mucho es, yo creo que aprovechando esta época donde todo es Instagramiable, es, has ido a buscar las fotos. Entonces, por ejemplo, si la gente ve esto un día que es un viernes, ¿has visto dónde estabas este mismo viernes el año anterior? Y el año anterior a ese. Y el año anterior a ese, ¿por qué? Porque eso simplemente te va a hacer reconocer el progreso. Entonces una de las formas más lindas en la que yo pude darme cuenta de que yo tenía que salir más porque yo podía no solamente mejorar mi vida y la de la gente a lo dormido, sino ayudar a personas desconocidas, inclusive, era si yo me exponía más. Entonces el progreso, ser una persona agradecida y yo decía, wow, gracias por todo esto que tengo. Y entonces ahora yo pienso, yo digo, si yo estoy aquí, pero ya yo me pasé todo eso, yo puedo conseguir lo que yo quiera. Entonces solamente le digo eso a la gente, hagan collage, o sea, búscate la foto donde tú estabas, este mes el otro. Por ejemplo, para mí, todos los meses de septiembre, todos los años son demasiado importantes. ¿Qué pasó en septiembre? Todos los septiembres pasa algo increíble. Hubo una vez que me mudé en el 2009 a España y ahí comenzó mi carrera de mis dos maestrías, mi doctorado en España, donde yo me forjé a nivel de marketing digital. Luego, un primero de septiembre, me mudé a Estados Unidos, hace ocho años también. Buscando un sueño también. Buscando un sueño. Tú dijiste algo en tu libro que me fascinó. Tú dijiste, wow, haciendo este escrito de este capítulo, me acabo de dar cuenta que la persona que primero invirtió en mí fue mi madre. Totalmente. Todavía me erizo. No, y yo me rajé a llorar. Porque yo me imagino lo que eso significó para ella y para ti. Totalmente. O sea, yo la llamé. Cuando yo bajé del avión. Fue como un aháboz, me diría otra. Totalmente, totalmente. Y yo estaba llorando y la gente me miraba en el avión como que... Yo estaba llorando. Porque yo siempre decía que mi esposa había sido mi inversor porque él creía en mí y la pareja que yo tenía antes no creía en mí. Me decía, no, mi hijo, te quedé en los negocios, que eso de las redes sociales, eso no va para ningún lado. Mi esposo me regala mi primer blog que me lo programa él. Me invierte, me regala un IMAX de cumpleaños que él no tenía para pagarlo en cash los miles de euros y él lo cogió fiado. Lo coge financiado para pagarlo mensual sin interés porque él creía. Y yo siempre decía, mi esposo, ¿cuándo era mi pareja, mi inversor? Y de repente dijo, no, es que no fue él. La primera persona que creyó en mí cuando yo ni siquiera creí en mí fue mi madre que siempre me empujó, dale, termina, y buscaba de abajo hasta se endeudó para yo poderme quedar allá legalmente en España haciendo una maestría. Y eso fue como que un aha moment totalmente. O sea, y fue muy lindo porque yo la llamé, la conversamos, y luego ella lo leyó y también le gustó mucho. ¿Dónde tú entiendes qué pasó en tu vida? Ese primer switch donde tú dijiste, ok, lo estoy logrando. Ok, puedo empezar a presumir humildemente. ¿Eso pasó en España o pasó en Miami? No, pasó en España ya. Y fue salir a la revista Forbes. ¡Wow! Pero claro. ¿Y cómo sales en la revista Forbes? Ahí es donde viene la parte. La mayoría de gente nada más quiere posicionarse. Me quiero posicionar en la élite, quiero que me reconozcan, todas las personas importantes. Y mi modelo de negocio, que yo siempre le digo a la gente, hay que ser masivo e inclusivo. ¿Qué significa? Esto lo aprendí yo mucho de las marcas de lujo también. Y esto me encantó en mi corazón. Porque las marcas de lujo te venden unos bolsos o unos zapatos muy caros a miles de dólares. Pero siempre tienen productos de 100, 200, 300 dólares. Entonces, si una marca de lujo que no necesita vender inclusivo y ser inclusivo lo tiene, ¿cómo tú no lo vas a tener? Como negocio y marca persona. Y luego también de esa forma masiva. ¿Tú ves la marca cuánto se gastan en los desfiles de moda? ¿Cuánto se gastan? Y te están trayendo la tendencia, su educación gratis. Entonces, yo he educado gratis. Y una chica que se iba a estrenar en Forbes, decía que como yo le había ayudado gratis, ella quería que el primer reportaje que ella hiciera fuera sobre mí. Así fue como una vima empleada, pero con su cosa aparte de blogger y marketing, consigue salir en Forbes. O sea, fue un agradecimiento. Totalmente. Por todo lo que tú das gratis. Entonces, yo le pregunto a las personas, ¿cuánto estás tú sacando fuera? Aunque no te den like, aunque tú no tengas view, porque en aquel momento ni siquiera había la viralidad de hoy en día de TikTok y Instagram. Yo te estoy hablando que en aquella época, lo que yo más viral tenía era Facebook. O sea, o Twitter, que era lo que utilizábamos, pero nada de la viralidad que hoy en día. Entonces, ahí fue que yo dije, wow, esto tiene mucho potencial y mucho futuro si le dedico el tiempo. Y ahí es que tú empiezas ya a empoderarte del tema marca personal y marketing digital. Ya sí, también me funcionó muy bien porque en el 2013 gané unos premios. Bueno, perdí la categoría de marketing, no la gané. Se la ganaron unos amigos, bien merecido. Y yo ya estoy casi fajada llorando. Imagínate, tú ir con tu mejor gala en aquel momento, ¿verdad? Lo que yo entendía que era una gran pinta. No tenía el gusto que tengo hoy ni tenía una asesora de imagen como hoy. Y pierdo. Y yo así aguantándome, no llorar porque tú imagínate delante de todo el mundo. Y yo decía, Vilma, tienes que ser fuerte. Y yo así como decepcionada porque yo de verdad, yo tenía esperanza de ganar. Y nada, estoy esperando que se acabe. Tú sabes, para no salir disparada directamente a llorar en el baño. Ay, Jesús. Y el último premio era el premio del blog del público, que era el blog más votado entre todos. Había 22.000 blogs inscritos y no me lo ganó. Yo dije, no, no, espérate, espérate. Esto no puede ser posible. Esto no puede ser posible. O sea, había perdido la categoría que fui, pero había ganado la de el voto popular, por así decirlo. El más importante, el voto de la gente. El más importante. Entonces, entre eso y los otros reconocimientos que me estuvieran escribiendo de mi blog para llevarme a Perú, a Colombia. O sea, escribían, hola señora Vilma, hemos leído su blog, queremos que usted venga de speaker. Y yo, empleada, todo esto, estoy diciendo, yo era una empleada en España. O sea, todo esto era una parte extra. ¿Dónde tú escribías en ese momento? ¿En Facebook? ¿En Instagram? No, yo tenía un blog. ¿Dónde era tu blog? Ah, tu blog blog. Siempre, siempre. Yo les recomiendo a todas las personas que independientemente de las redes sociales tienen que tener algo suyo. Puede ser una página web, tiene que ser una página web. Porque hasta incluso email marketing, esos emails ya, una vez que lo mandaste, ya se van a archivar. Pero el blog va dejando una huella digital tuya que no se borra y se queda. Entonces, imagínate, yo tengo un blog del 2011, yo tengo muchos años dejando huella, wow, sembrando semillas, que ahora es que estoy recogiendo los frutos, porque eso la gente no lo entiende tampoco. Eso te iba a decir, la gente ve ahora la mujer joven, con treinta y pico de años, que llena estadios, que se sube a una tarima con los mejores, como fue Cala, ahora con Maxwell, incluso trabajaste para Tony Robbins. Lo apoyé con su lanzamiento y fui la primera persona que le permitieron traducir en español su curso online. Eso es increíble, es una dominicana, que está radicada en Miami, que estudió en España, pero definitivamente tiene nuestras raíces. Totalmente. Tu madre y tu padre, ambos dominicanos. Totalmente. Vilma, tú diste algo en tu libro que me encantó, para ser irreemplazable hay que ser diferente. Totalmente. Hay que ser único. Totalmente. ¿Y qué precio se paga por ser único? ¿Y cómo Vilma logró ese sello, esa identidad tuya, única? Yo creo que fue en el momento en el que yo me quité las máscaras y las caretas, es decir, yo vengo de República Dominicana, donde uno, tú sabes, las apariencias que importan, quién tú eres, de qué apellido tú vienes, dónde tú estudiaste, o sea, todo importa y todo suma. Cuando yo me voy a España, me encantó, porque yo era nadie, y a mí, ni el apellido de mi papá, ni nada me definía. Yo era una alma libre. Qué maravilla. Entonces empiezo como esa parte rebelde, ¿no? Dentro de mí como a sacarla, y bueno, pues yo no quiero hacer las cosas como siempre me han impuesto. Pero, ¿qué pasa? Como ya yo trabajaba también con marcas internacionales, y trabajaba en una agencia ya, y teníamos proyectos espectaculares, con temas de la tele, o sea, no, de verdad, cosas muy chulas. Como quiera, yo sentía que tenía que, no, es que me tengo que ver elegante, porque yo, lo que la gente no entiende, que hoy yo te puedo llenar eventos donde yo soy la única speaker, y mi récord hasta ahora son 800 personas solo para verme a mí, pero antes yo no vengo de este mundo. Yo venía, no a hacer de eventos para la comunidad, sino venía de corporativo. A mí me volaban de España, un evento corporativo, mira, necesitamos que nos entrenes en las últimas tendencias de mercadeo digital. Estoy hablando 2014, 2013, 2015. Yo vengo de allá, ya tú sabes, no, bueno, entonces mi armario, si tú abrías mi armario, era lo más aburrido y soso, era blanco y negro, ¿vale? Y yo me puse un personaje. Bueno, yo entendía que de blanco y negro uno siempre se iba a ver bien. Ejecutiva, correcta. Exacto, políticamente correcta. Tú sabes, o sea, siempre zapatico cerrado, y a mí me dolía un montón. Entonces, en un momento empiezo poco a poco a quitarme capas, y a como que a desnudarme mi marca, mi esencia, y a dejar salir quien es la Vilma real. La Vilma real, yo ya me puse esta ropa, hace una semana, yo te lo contaba, pero con tenis, porque era una feria, yo no iba a estar durante ocho horas con tacones para llegar a mi cama y estar histérica en la noche. Entonces, esa es la Vilma real, a veces le gusta su tacone, a veces no le gusta, la Vilma real, a veces se maquilla, a veces no se maquilla, a veces se viste de negro, a veces se viste de colores. Entonces, en ese momento que tú dejas salir tu ser, y tú te das cuenta, y tú se ven acá, yo tengo un ADN a nivel de ser humano único, pero yo también tengo un ADN profesional único. Entonces me doy cuenta, claro, pues entonces imagínate, en contra de la corriente, porque a ti te dicen, enfócate en una sola cosa, que si te enfoca en muchas cosas, ya tú sabes, el que mucho intenta, el que mucho abarca, poco aprieta. Exacto, tú sabes, toda la vida, toda la vida. Con refranes limitantes, yo les llamo refranes limitantes, nos han criado. El dinero no crece, la mata. La mata, tú sabes, ay sí, o no hay dinero, que mentira, la prioridad no es esa, o sea, porque son refranes, y yo decía, pero ven acá, y si yo sé hacer varias cosas. Entonces, si tú te fijas hoy en día, tú vas a un restaurante, esta noche pero hay un buen restaurante aquí también, que aprovecho siempre los viajes de gastronomía, para que ese chef tenga ese restaurante aquí abierto y lleno, ese chef no sabe solamente un tipo de cocina. Beethoven cuántos instrumentos distintos no sabía tocar. O sea, los grandes referentes tenían múltiples talentos, o sea, su talento, como le digo yo a la gente, era tener múltiples talentos. Entonces, ahí nace mi concepto del ADN profesional. Todos tenemos un ADN profesional y la mentira grande de la sociedad es que hay que hiper especializarse, pero la hiper especialización es justamente el conjunto estratégico de múltiples competencias, destrezas, habilidades, y eso es lo que la gente no entiende. Y una de las cosas que más me fascinó de tus conferencias fue cuando tú decías que había que diversificarse, porque era la primera vez que una profesional me decía en mi cara que está bien tener más de un talento e ir por más, en diferentes direcciones, porque todas son parte, es como, es una bendición, tengo tales talentos, lo aprovecho. Hasta hace poco yo pensaba que yo solamente debía ser comunicadora, hice el coach y me quería montar en tarima, me di cuenta que era un don poder conversar y si tenía un propósito era mejor. Pero hasta que yo no te escuché, yo no entendí que yo tenía que hacer mi potencial más ilimitado. Tú también citaste y creo que eso fue en el libro que tú citabas, que igual que yo admiras y muchas de ustedes admiras mucho a Oprah. Totalmente. Y tú decías que el mensaje tan poderoso de Oprah y ese poder limitado venía de que también ella era, ella y sus plataformas, ella llevaba otras voces, otras personas que también les daba una voz y les daba un espacio y multiplicaba, contribuía a que creciera lo bueno. Totalmente. Te lo estoy poniendo con mis palabras, pero a mí me encantó porque yo admiraba mucho a Oprah y ahí tú me hiciste reflexionar. Fue como un análisis que tú hiciste. Yo dije, ok, tienes razón. ¿Y cuál ha sido la cosecha de ella? ¿Un poder ilimitado? Ilimitado. ¿Lo vende todo? ¿Hasta una lista de Navidad, como tú decías? Todo, todo lo vende. Porque cuando tú creas esa marca persona, desarrollas una influencia que no tiene nada que ver con la fama y la cantidad de seguidores que hay. Vamos a aclarar eso, de la influencia real. Claro, mira, por ejemplo, la palabra influencer muchas veces no está bien utilizada porque se asocia. Tú no puedes ser influencer si tú no tienes un millón de seguidores. No, 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 no confundamos. La verdadera influencia, que nuestro gran mentor, yo, macho, también siempre me lo enseña, es el poder de influir en los demás, de movilizar a una persona que está aquí y eres capaz de movilizarla aquí, sobre todo con, desde la integridad y la ética, para un movimiento positivo en sus vidas que les ayude a ser mejor. Entonces, ser un líder de opinión, ser un influencer es algo increíble, pero es una gran responsabilidad. Yo te voy a confesar algo, al día de hoy hay cosas que yo quiero subir y no las puedo subir. Porque, por ejemplo, si me acabo de comprar un juego de copas nuevo, pero yo no sé si se van a romper, yo no me atrevo a compartirlo. Porque entonces, como yo sí tengo la influencia, porque he estado trabajando durante tantos años mi marca personal para ser creíble, para ser honesta, ética e íntegra, la gente va a comprar las copas y si salen malas. ¿Ves? Ahí es donde yo tengo que pararme de las responsabilidades. Con eso tú me quieres decir que no hay un producto del que tú hables o recomiende que tú no estés alineada completamente con el resultado. Totalmente. O con lo que dices que es. Mira, ahí yo enseño eso, también lo hablé en el libro, hablo de los tres ganar. Yo no, no fue mío el concepto. Me encantó. win, win. Totalmente. Yo lo descubrí del CEO de Whole Foods, que son los supermercados que Amazon adquirió. Movimiento Estratégico Brillante de Negocios, por cierto. Pero él hablaba que ganar, ganar se queda corto. Entonces, en mi caso, yo no hago ninguna alianza. Por ejemplo, voy a imaginar que una empresa, en mi caso, yo no recomiendo productos físicos per se, sino lo mío es más. Servicios. Servicios o tecnología. Claro. Como empresas de software, software que yo utilizo, ¿no? Entonces, a mí me ofrecen muchos deals. Todo el tiempo quieren venir y ofrecerme, mira, te lo juro. O sea, grandes sumas de dinero. Tentación. Claro que tú dices, wow, yo podría pedir esta platica en algo más, voy a reinvertirlo, porque yo siempre estoy pensando en reinvertir. Pero yo digo, ¿sabes qué? Es que gano yo y gana la empresa, pero no veo la ganancia en mi comunidad. Ay, qué linda. Entonces, siempre hay que pensar en la ganancia. Por ejemplo, si tú y yo hacemos una colaboración junta, tenemos que, y yo lo hago esto en reuniones ficticias, hay que imaginar, si es una silla vacía, es decir, ahí está nuestra comunidad. ¿Le gustaría esto? No, no le va a gustar. Para que Ismael Cali y yo nos uniéramos, que llevábamos una relación comercial de años, y habíamos probado curso, pero para que nos uniéramos en un evento presencial. ¿Qué se dio? ¿Qué se dio? Que iba a ganar la gente. Cuando Ismael se junta, tu audiencia con la mía, que hay gente que sí se solapan y son iguales, pero él tiene un target muy distinto al target que tiene Dilma Núñez. Entonces, claro, nosotros lo tuvimos que poner y decir, ¿cómo le podemos aportar igual e impactar a la audiencia conjunta? Y entonces, ahí fue que nace hacer esto bajo otra dinámica, porque pensamos en la audiencia final. O sea, tenía que ganar Ismael, tenía que ganar el speaker, tenía que ganar la negociante, pero tenía que ganar la comunidad de ambos. Totalmente. O sea, nosotros lo que estamos ahí siendo presentes. Si no, no había deal. Entonces, eso es lo que la gente no... win, win, win. Es tres veces, ganar, ganar, ganar. Exacto. Eso lo aprendí contigo también ahora en el libro y me impactó y me pareció hermoso, porque una de las cosas que aprendí contigo es un tema con el que siempre tenía como una lucha interna, al no ser centennial ni millennial, como tú que eres millennial, pero tampoco, yo generación X, yo decía esto de presumir, este tema de las redes, yo sé que es marketing, yo sé que ahí está mi comunidad, que es otro medio para hablarle, pero a veces tenía sentimientos encontrados con lo de presumir, hasta que tú dijiste humildemente, presumir humildemente, eso a mí me encantó, porque decías, yo estoy presumiendo con humildad, aportándole un granito de arena. Totalmente. Estoy sirviendo, estoy contribuyendo. Exactamente. Y ahí también hay un ganar-ganar. Totalmente. Ahora con las redes sociales y el mundo digital, ¿cómo se presume con humildad? ¿Y cuál es la ventaja de hacerlo para los negocios? Fíjate, la mayoría de empresas y seres humanos, ¿qué hacemos? Cuando estamos en necesidad, salimos a cazar, en el sentido, que es como, ay, nos falta cliente para llegar a fin de mes, y ahí es que tú haces el esfuerzo. Ajá. Entonces, claro, ahí nada más te quedas haciendo, más ventas, que lo que yo le llamo relaciones públicas digitales, que es el manejo estratégico, tus redes sociales, para presumir desde la humildad. Yo lo que recomiendo, es que todos los días, hay algo que tú puedas presumir desde la humildad, para motivar a otros. ¿Por qué? Porque primero, número uno, tu éxito es contagioso. Cuando a ti te va bien, tú eres la evidencia, de que a otra persona, también le puede ir bien. Y eso es algo increíble. ¿Cuántas veces no ponemos ropa de deporte? Porque vemos a alguien, que está con buenos hábitos saludables. O vemos a alguien, que se ha hecho una ensalada, de esa, de una ensalada de Instagram, y tú dices, yo tengo todo eso, yo me la voy a hacer de anoche. Aunque nunca te va a quedar igual, ni tan linda como es, pero tú te lo vas a intentar hacer, porque te contagia. Entonces, eso es lo bonito de presumir desde la humildad. Tú lo que vas a hacer es presumir tu progreso. Cómo tú vas mejorando, las cosas que vas haciendo. Yo, por ejemplo, le digo a la gente, cuando yo enseño a la gente a vender sus servicios de coaching, o consultor, yo le digo, hey, no diga, contrátame como consultora. Cada vez que tú te haces una propuesta y tú le das al botón de enviar, ponlo, acabo de enviar otra propuesta, deseadme suerte. Y le pones, no sé, el emoji del símbolo de la suerte. Y la gente te empieza a escribir, pero yo creo que tú me ayudes, yo quiero contratarte. Y tú nunca dijiste, contrátame. Ahí es donde está la diferencia DocuSelling. DocuSelling. Es una estrategia. Claro. Esa es de Vilma. Pero tú ves, en marketing tuve que ponerle un nombre, porque gracias al nombre es más fácil que tú ahora me ayudes a hacer eco. Claro. La mayoría de veces a nuestro método, a nuestros planes, a nuestros pasos, no le ponemos nombre. Entonces es importante ponerle nombre. DocuSelling es eso. Documenta lo que tú haces. Es como... Hasta una propuesta que yo haga la puedo documentar. Claro, mientras no se vea el nombre del cliente, porque primero genera un poquito de curiosidad, que también está muy bien. Pero yo puedo decir, por ejemplo, acabo de mandar una propuesta a alguien de la industria financiera. Y entonces, claro, tú que estás aquí, por ejemplo, la gente dice, pero ¿será un banco? ¿Será? O sea, ¿quién será? ¿De quién lo está haciendo? Pero ya te está posicionando. Automáticamente, todo el que te sigue dice, ella le mandó una propuesta a alguien de finanza. Y eso es caché. O sea, ella puede y eso te da nivel. Exacto. Y ya va posicionando la gente. Dice, ah, tú, por ejemplo, con todo el tema de liderazgo que tú tocas, o guau, de repente acabo de mandar una propuesta para entrenar a líderes en una organización sobre liderazgo. La gente dice, ay, yo no sabía que ella hacía eso. Yo pensaba que ella nada más dedicaba a otra cosa. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo voy reforzando. Entonces, por ejemplo, ¿cómo? Le voy a recomendar un ejercicio a todos los que nos están disfrutando. Escribe la biografía tuya del próximo año. Es decir, en 365 días, ¿cuál es la biografía tuya que van a leer? Si no has lanzado un libro, allá va a decir autora bestseller. Si todavía no has lanzado un podcast, vas a decir que eres podcaster. Porque se vale tener un múltiple sombrero para venderte. Pero cuando tú leas esa biografía, tú dices, tengo que cambiar mi vocabulario. Tengo que empezar a utilizar nuevos verbos, nuevas palabras. Tengo que empezar a presumir desde la humildad para que esa biografía se cumpla. Y ese sencillo ejercicio te puede dar la motivación, esa gasolina que la tienes que transformar en disciplina. Porque la pasión no es suficiente. Eso es lo que la gente no ha entendido. Yo soy apasionada, créeme. O sea, yo todo lo que hago, lo hago desde la pasión. Pero eso no es suficiente. Cuando te llegas a esos días malos, o un par de propuestas que te dicen que no. O sea, a cualquiera le afecta. Te tumba. Te tumba. Vilma, de invisible a invencible. Yo quiero volver a Vilma. Vilma, tú eres hija de uno de los comunicadores más grandes que ha dado República Dominicana. Jackie Núñez del Risco. Todavía me emociona hablar de él. Me dio mi primera oportunidad en Televisión Nacional. Y fue maestro de maestros. Totalmente. ¿Qué de Jackie tiene Vilma? Tú, la más chiquita. ¿Pudiste conocerlo realmente? Totalmente. Y me siento muy agradecida porque a pesar de los últimos años cuando papi enferma y cae y pierde la voz de lo que él vivía, que a mí eso, para mí fue una gran reflexión de vida. Todavía sí, yo me comunicaba con papi porque él te apretaba la mano. Entonces, yo viajaba de España y yo le contaba mis ideas y cuando él no estaba de acuerdo, él me apretaba muy fuerte. Y cuando él sí estaba de acuerdo, él me hacía seña con la cara que yo entendía que sí, pero me hacía como que no. Y yo, o sea, es que esto nunca se me, o sea, nunca se me olvida. Yo recuerdo en uno de los viajes yo estaba saturada. Había varias cosas que no me estaban saliendo en España como yo quería. Sentía que había llegado un techo, no conseguía, extrañaba demasiado a la familia y me quería volver. Y papi me hace que no, me aprieta la mano, que no vuelva, que no vuelva. Y cuando, claro, para que veas cómo son las cosas de la vida, porque la gente no entiende que lo que es tuyo, lo que es tu derecho de vida, nadie te lo va a quitar. Tú sabes que mi mamá estaba en Nueva York esperando dar a luz para que yo fuera americana y a último momento dijo no, estoy muy lejos de mi familia. Cogí un avión y vino a parir a República Dominicana. Yo iba a ser americana 34 años después es que yo me hago ciudadana americana y lo hago por los méritos de mi marca personal. Ese era mi derecho. Ser americana era mi derecho también. Pero te lo ganaste. Pero esperé también, la gente no lo ve. Entonces con papi fue, yo recuerdo, él me dijo que no, años antes. Papi falleció, o sea, te dije, septiembre es mi mes poderosa, pero también es el mes donde mi papá falleció. Qué duro. Y fue, fuimos a Miami en agosto, papi fallece un mes exacto después de yo irme de vacaciones a Miami, donde mi esposo nunca había sido tan feliz. Yo creía que su nivel de felicidad era el que yo conocí en España. Cuando ese hombre lo saqué de España y él estaba, él miraba al cielo y yo decía, tú miras como yo que aquí no hay límite. Él me decía, es que aquí no hay límite. Vilma, aquí podemos soñar en grande. Cuando el papi fallece yo le digo, dale, te voy a hacer caso. El tipo me dice, no te preocupes, yo voy a buscar la forma de que nos vayamos legal. Yo no creía nada, imagínate, Dominicana, yo he sido inmigrante en España, súper difícil todo siempre, pero yo tenía fe en él. Yo no tenía fe en que yo pudiera, o sea, cuál era el medio, pero yo tenía fe en mi marido que en ese momento era mi novio y cuando el papi falleció fue el empujón que me faltó porque yo me sentí libre porque él no quería que yo dejara España. Entiende, pero como ya él no estaba, yo sentí que ahora yo decía, ok, no puedo irme a seguir luchando y yo entiendo ahora lo que papi quería decir era que siguiera forjándome porque si yo te lo decía algo, la mejor escuela que yo tuve de negocios fue España porque es la audiencia más difícil para tu poder no solamente agradar sino conectar con la gente española que son gente altamente cultas, muy cultas y preparadas. Eso es verdad. Tú tienes que estar preparado. Entonces a mí España me preparó para la excelencia y yo entendí por qué papi no quería que yo lo dejara porque yo todavía era inmadura, yo era una muchachita muy joven, yo no tenía todavía las competencias para trabajar esa excelencia. Entonces salto de España a Estados Unidos. Pero ya estabas lista. Ya estabas lista, pero además Estados Unidos te obliga, mira, si España te hace ser excelente, Estados Unidos te hace ser brillante porque el juego allá es rápido, es caro, es costoso y tú te tienes que poner la pila. Tú decías aquí en algún momento que me encantó en tu libro la autenticidad es incompatible con la timidez. Ay, sí. Entonces, porque tú decías que precisamente para triunfar con una marca persona había que ser auténtico. Totalmente. a esa gente que está soñando en grande en este momento, pero como es tímido esto de las redes, esto de presumir, le da trabajo. ¿Qué tú le dirías? Cuando tú no compartes y tú no presume desde la humildad, es un acto egoísta, igual que si tú no sales a vender a la gente. Compartir es generosidad, vender es generosidad. El problema es que no nos han criado para verlo desde ese punto de vista. Entonces, imagínate que tú tienes un conocimiento y unas experiencias de vida tan buenas y tú por tu timidez, que es un tema 100% relacionado al ego, eso es lo que la gente no habla, el hecho de que tú seas tímido es porque a ti te importa lo que pensarán y dirán de ti y a ti lo único que te tiene que importar es el impacto que tú puedes hacer a los demás. ¿Cómo vas a contribuir? Exactamente. Entonces, la gente cree, no, 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 yo soy tímido. No, o sea, mi hija la agarré hace unos meses y me dijo, mami, que yo soy shy y yo le dije, tú no eres shy porque yo no quiero que mi hija ya desde los 5 años se piense que es shy por una palabra que aprendió, no, tú puedes tener un momento que tú quieres estar reservada y te lo compro y te lo acepto, me parece súper lindo, pero ser tímido es egoísta porque tú tienes miedo de no impresionar, de no agradar a los demás. En algún momento Vilma fue una niña tímida, tuviste tú que hacer ese esfuerzo para presumir, para vender. Totalmente y me costaba muchísimo y me rajaba llorar porque yo vengo de una industria competitiva de los negocios digitales en donde pues lamentablemente algunas personas lo asocian solamente a facturar en muy poco tiempo un monto alto de dinero. Para mí siempre ha sido una misión, o sea, incluso Jeff Bezos dice que en la vida él nada más hace negocios con misioneros, es decir, gente que quiere tener dinero pero tiene una misión, o sea, hay ganancia y prosperidad atada a una misión en vez de los mercenarios que solamente quieren dinero, sin tema de misión, entonces yo siempre he sido del equipo misionero, pero claro, en mi industria era muy fuerte y normalmente es una industria liderada vamos a decir 90-10, 90 por hombre, 10% por mujer. ¡Wow! Y cuando yo hacía mi campaña de venta, vendía, no sé, una nueva formación, un nuevo producto, un nuevo grupo de coaching virtual y yo no vendía lo que se supone que vendían mis amigos o mis mentores, yo me rajaba a llorar. Y claro, ¿pero por qué yo me rajaba a llorar? Porque era mi ego la que me estaba poniendo en una situación de eso porque realmente, Bílima, ¿cuánta gente pude ayuda gratis? O sea, muchísimas personas, ¿cuánta gente igualmente se apuntaron y sacaron valor? Muchísimas. ¿Cuántas compraron? También compraron muchas que tú no llegara a la meta no significa. Entonces, poco a poco, yo me fui como que reprogramando y yo dije, no, no puede ser, no puede ser. O sea, cuando yo soy tímida, cuando yo no quiero salir a vender, yo estoy siendo egoísta porque estoy pensando en el que dirán y no en el impacto que puedo generar. ¿Cuál fue el momento en que Bílima pasa de una ejecutiva a una emprendedora? ¿No te dio miedo salir de la zona de confort del 15 y 30? Mira, no solo eso, sino, yo cobraba los 30 porque en España se cobra una velma. Y eso me gustó porque me acostumbré a manejar y extender mi dinerito todo el mes. Yo ganaba mucho más con la parte externa como siendo speaker, haciendo colaboraciones con marca a través de mi blog y vendiendo mis productos digitales, mucho más que mi sueldo y yo no me atrevía a dejar el empleo. ¿Qué te hizo vencer el miedo? Pues yo fui a un viaje a México siendo empleada, yo me cogía días de vacaciones para viajar, matándome, o sea, yo llegaba y de una vez llegaba a la oficina el otro día y había ejecutivos que habían ido a verme. Yo estaba hablando de automatización en el 2015, o sea, a principios del año del 2015 yo estaba hablando de automatización y yo dije a esta gente trajada, exitosa, que facturan muchísimo dinero, que son súper bien, dejaron su trabajo para venir a una ciudad pequeña de México porque no era en el DF, no era en Ciudad de México, para venirme a verme y yo estoy compendejada sin dejar mi empleo. No, escribí la carta de renuncia más linda de toda mi vida porque la verdad que ellos fueron mi familia, me abrazaron, me ayudaron con todo, me ayudaron a sacar el permiso de trabajo cuando yo también estaba en ese proceso y renuncié. Tres meses después ya fue mi último día de trabajo y de ahí ya me embarqué pero a mí me costó verlo hasta que no lo vi varias veces. Entonces yo le digo a la gente no renuncie porque la sociedad te diga renuncia, renuncia en el momento que tú estés listo, lista. Yo me alegré de no haber hecho caso antes a la gente que me presionaba porque cuando yo renuncié yo lo hice cuando yo estuve madura para poder renunciar porque aunque yo ya facturaba más, mi dinero no lo es todo. Tú tienes que sentir una persona exitosa, tú tienes que ser una persona que tú te sientas que tú estás aportando, que tú estás siendo parte de algo mayor. Tú hablabas de la coherencia también en tu libro. También, totalmente. Coherencia, propósito. Total. Tú hablabas de las ventas de una manera tan linda que a mí me ayudó mucho a soltar los miedos de que no estoy vendiendo porque soy interesada y voy por tu dinero. Tengo una misión, te quiero contribuir y de eso puedo vivir. Totalmente. Esa es la mirada. Totalmente. Es que todos podemos ganar y es el merecimiento. Mira, esto es súper lindo. A mí cuando me contrataron del equipo de John Maxwell, yo hubiera ido gratis. ¿Por qué John Maxwell? O sea, imagínate, es como tu mentor. O sea, John Maxwell pasó de ser la persona que yo leí en el libro para ser mejor líder. Ahí están subidas en tarima. Yo hubiera ido gratis, pero ellos me contrataron y cuando yo llegué al aeropuerto de Cancún, a mí me estaba esperando el mejor vehículo. Cuando llegué a la habitación, era una habitación espectacular y yo dije, esto es lo que es ser coherencia. O sea, es una persona y un equipo que sirven a los demás, pero ¿por qué también no te puede ir bien? Entonces, cuando la gente venía, no, es que yo no tengo presupuesto para pagarte, yo decía, pero John, la gente de John, que yo hubiera ido gratis. O sea, también lo hicieron para respetar, honrar todo el proceso. ¿Por qué tú no te atreverías a hacerlo? Entonces, en ese momento, yo dije, no, yo me tengo que dar más valor. Yo tengo un valor. ¿Vale? ¿Cuál es ese valor? Todos tenemos un valor y es justo que si nosotros hacemos algo, recibamos también una recompensa a cambio porque la gente quiere hacer mucho impacto, la gente quiere ayudar, la gente quiere hacer filantropía, pero para todo eso también se necesita platita, se necesita dinerito y la gente no lo ve. No, y es que yo creo que lo que tú acabas de decir es muy poderoso y yo quiero que tú me lo vuelvas a resumir porque tenemos miedo de vender porque no tenemos el merecimiento claro de nuestro valor. Totalmente. Porque nos sentimos, eso significa que todavía nos sentimos algo invisible. Totalmente. No nos sentimos merecedores. La palabra, no nos sentimos merecedores, por ejemplo. ¿Qué hizo que tú te sintieras todo lo valiosa que tú eres? A mí me ayudó algo tan sencillo y era aprender a aceptar los regalos. La gente cuando me regalaba cosas y yo sabía que, ay no, no hace falta, quiero invitar un café. No, no, yo lo pago y viene tu soberbia y viene ahí tu parte del ego. No, yo puedo. ¿Qué importa que tú te lo puedas permitir? Deja que la vida te sorprenda, deja que los demás te agraden. Entonces cuando yo empecé a reprogramarme, yo reescribí mi historia relacionada con las ventas y con el dinero y entendí que cuando alguien me invita es una forma de ingreso también que yo estoy recibiendo porque es un dinero que yo no voy a pagar y cuando tú empiezas a hacer todo eso, empiezas a ser mucho más agradecido, se te reescribe automáticamente la historia y tú te recuerdas de que tú te preparas y tú estudias y por eso tú mereces también una compensación. ¿Qué te enseñó a ti, Kala? Uno de tus socios que me encantó verlo junto en Tarima, los amé. Una de las cosas más lindas es que hay dos personas y los dos son hombres porque no he visto a otra mujer así, pues ya me tocará cuando la vea, lo veré. Que son John Maxwell e Ismael Kala, que yo he podido ser su sombra y estar un día completo con ellos mientras trabajan y es que es impresionante cómo se ponen el traje, esto es la misión, pero lo hacen mientras disfrutan porque aquí es donde viene, no es que son adictos al trabajo, no son workaholic, entonces yo aprendí a moldear porque eso es lo que tú haces, cuando tú admiras a alguien desde el respeto tú moldeas que no es lo mismo que imitar y copiar porque solo hay un John Maxwell, solo hay un Kala y fue que ellos disfrutaban, entonces trabajaban muy intensamente, ok, desayuno de negocios, charla y un almuerzo chulísimo, relajado, sabes, pasándolas rico, compartiendo y luego volvemos a trabajar, entonces ahí fue cuando yo dije, espérate, esta fórmula del éxito personal con el éxito profesional realmente coexiste, yo no tengo por qué elegir, yo puedo tenerlo todo, ¿puede haber ese balance? Totalmente, yo lo tengo todo, ahora mismo estoy en el mejor momento de mi vida donde yo me siento plena como nunca antes y yo lo tengo todo porque tengo ese balance, ahora estoy aquí contigo, estamos increíbles teniendo esa conversación, pero yo me voy luego a cenar con mi esposo, a disfrutar de una velada, entonces yo termino el día y digo, lo puedo tener todo, he tenido reuniones, he hecho esto. Yo creo que para emprender o para crecer en el área que sea de tu profesión, porque no todos tienen que ser emprendedores, tú puedes ser la excelencia en lo que tú hagas, tener un compañero que sea cómplice, en tu caso que sea fan, lo vi incluso venciendo su timidez y subido en tarima a tu lado, ¿cómo ha sido la llegada de tu amor y de tu hija? ¿Cómo te han complementado? No, a mí, por ejemplo, desde que nació Emma, mi hija, o sea, a mí me va mejor en todos los sentidos de mi vida y eso que a mí me asustaron, no, te va a cambiar la vida, tú no vas a poder, mi hija tenía como 40 y pico de vuelo y no había cumplido dos años porque yo cogí a mi niña con el cochecito, le compré unos audífonos para que el audio fuerte no le molestara y ella se quedaba así mirando bebecita, o sea, y yo hasta amamantaba a mi hija en medio de los eventos pero no dejaba de ir a los eventos a aprender porque a mí mi mamá me enseñó y me dijo, los hijos son como unos pendientes para las mujeres, siempre los llevas puestos y yo decía, es que mi hija al contrario, me motiva a ser mejor, mujer, empresaria, exitosa y al día de hoy mi hija sabe la misión, o sea, yo me voy de mi casa a trabajar, o sea, yo soy la que viajo y mi hija, mami, que te vaya bien, te quiero mucho y luego yo le enseño los vídeos, le digo, mira a toda la gente, le leo los mensajes, o sea, yo le he hecho cómplice, lo mismo a mi marido, o sea, lo que hemos hecho es complementar, pero muchas veces nosotros no nos damos el permiso, no solo de soñar que podemos tener eso, sino de pedir ayuda, yo le pido ayuda a mi hija cuando me deja irme sin que quizá ella me haga una pataleta, que es una niña que está en todo su derecho a hacerlo, claro, y lo va a hacer, o de mi esposo, yo le dije, mira, yo le pedí hace dos años a mi esposo y le dije, yo me voy a dedicar mucho más a las tarimas y yo necesito que tú me apoyes por un periodo de tres años para yo ver si esto es lo que yo me quiero dedicar el resto de mi vida y él me dijo, dime qué tengo que hacer y yo le dije, solo necesito tu apoyo en la logística, en cómo lo hagamos, en que algunos viajes vengan ustedes, en que algunos viajes me vaya con la niña y con alguien más, en que algunos viajes vengas tú y así lo hemos hecho. ¿Cuándo decidieron trabajar juntos? Unir fuerzas. Es increíble, pero no nos atrevíamos porque nos acabamos de mudar a Estados Unidos y como Estados Unidos es tan costoso, no queríamos poner los huevos en la misma cesta. Un error que nos dijeron, no pongan los huevos en la misma cesta. Él es programador, tiene una empresa de programación también aparte y de repente hicimos una campaña para ayudar a personas en negocios a sacar su negocio. Yo nunca, nunca habíamos podido facturar tanto dinero y fue ese tiempo récord. Claro, porque lo hicimos juntos y cuando él vio todo ese dinero en el banco, él me dijo, yo creo que ya sí estoy listo para trabajar contigo. ¿Por qué? Porque era un colchón para de verdad arriesgarnos los dos. Entonces, aunque parezca raro con un trabajo de años, pero el colchón económico, por eso yo le digo, hay que hablar del tema del dinero sin tabús ni nada. Es importante porque para nosotros tomar la decisión de irnos a lean era importante tener ese colchón. Yo vi un video que tú hiciste el otro día en medio de Brickell en las calles que me encantó porque tú decías, aquí tenía el sueño y era como un gran sueño. ¿Cómo vamos a hacer negocio desde lo más exclusivo de Miami? ¿Qué fue llegar a Brickell? Fue primero un coste 3x de tu vida porque en España hay una calidad de vida excepcional a un coste increíble, o sea, excepcional, ¿vale? Entonces, nos mudamos allá por un 3x, pero entonces, yo... ¿Qué es un 3x? 3x es multiplicar por 3 tu coste de vida. Oh, my God. 3 veces más. Todo, o sea... Más caro. Todo más caro. O sea, literalmente lo que nosotros depositábamos en una cuenta en conjunto que siempre tuvimos la finanza, tenemos una cuenta común para pagar todos los gastos para mudarnos a Estados Unidos, el monto que se ponía en España lo tuvimos que multiplicar por 3. ¿Y qué hizo que valiera la pena? ¿Qué está haciendo que valga la pena? Nosotros ahorramos, no solo ahorramos, cogimos todos nuestros ahorros, ¿vale? Pedimos un préstamo e hicimos el plan de un año para podernos quedar en Estados Unidos. Solo que la gente... A la gente no se sabe toda la historia. Entonces, hicimos ese plan y dijimos, y si no funciona, el mejor plan B es volver a España. O sea, es que era perfecto. Plan A, lo arriesgamos todo, plan B, y volvemos a España. Nuestros amigos nos dijeron que si estábamos locos y familia, que con ese dinero se compraba un apartamento uno y yo les decía, no, no, estamos comprando nuestro futuro. Nosotros estábamos invirtiendo en el futuro. Qué visión, y entonces llegamos allá y le dimos, y hay una frase que a mí me ayudó mucho. Cada vez que, y le digo a los oyentes y a los que nos ven, en vez de decirte, no me lo puedo permitir, cámbiala. ¿Cómo me lo puedo permitir? O sea, a mí la gente me decía, no, no, no te mudes en Brickel, que es muy caro. Y yo decía, yo cambié la pregunta. Yo dije, ¿cómo me puedo permitir vivir en Brickel? Tengo que... O sea, esto no es un problema de administrar mi finanza, porque yo la administraba bien en mi corazón. Es un problema de aumentar tus ingresos, que es lo que la gente no entiende. Me cambió parte de mis redes escribir mi historia. Algunas cositas cortas para terminar. La misión de Vilma Núñez. Ahora mismo es súper linda, porque después de un trabajo muy interno que yo hice conmigo, yo me di cuenta que lo que yo quiero ayudar a las personas es a que vivan su propia definición de éxito, convirtiéndose en líderes de alto rendimiento. Yo quiero que la gente saque su máximo potencial, ¿vale? Y eso no significa muchas veces trabajar más. Y que sea su definición de éxito. Lo que es éxito para ti, no es el éxito para mí. ¿Cuál es el éxito para Vilma? Es tener el poder de elegir y este balance que tengo ahora mismo. A mí me gusta tener estabilidad y tranquilidad para yo poder elegir si quiero trabajar hoy o no quiero trabajar. ¿Ser auténtica es? Ser auténtica es ser coherente contigo, ser honesta contigo y es lo que va a ayudar no solamente a que tú te impresiones todos los días en el espejo, sino tú puedas ayudar y servir más a los demás. Cuando Vilma ha tenido momentos de dudas, de inseguridad, ¿cómo se sostiene? Vuelvo a mi journal que yo hago. Mi journaling es un collage de fotografías donde pongo el progreso y vuelvo a mis agradecimientos y los vuelvo a leer. Es decir, ¿por qué yo estuve agradecida en el pasado? Para recordarme y volverme a encaminar. ¿Cuál es el momento de mayor orgullo? ¿Cuál es tu mayor orgullo? Ese es el tema. Antes yo estaba obsesionada con las metas y los objetivos y me olvidaba de disfrutar el camino. Entonces, ahora disfruto Journey Before Destination. Ahora disfruto mucho el camino. ¡Ay, qué cool! Entonces, cada día puedo estar orgullosa de algo nuevo que hago. O sea, estoy en plan, me quiero sorprender de cuál es el máximo potencial que puedo vivir cada día de mi vida. ¿Y como madre? Como madre es a estar criando a una niña que es 100% independiente, pero a la vez es súper cariñosa. Y es el mejor legado que le estoy dejando a mi niña Emma es que ella sepa que ella en el futuro va a poder vivir de lo que quiera como lo está haciendo su mamá hoy en día. ¿Cuál es la parte más difícil que te ha tocado enfrentar como emprendedora y ser humano? Yo creo que al principio fueron las críticas. Yo tuve que hacer mucha terapia y coaching por ese ciberbullying del que no se habla mucho. Y todavía hoy en día, por ejemplo, cuando yo me pongo, me cambio el pelo, me dicen, ah, sí, qué bueno, porque no te veías bien antes. O cuando salgo sin maquillaje, ay, sí, ojalá no te maquilles tanto. Y yo es como que, a ver. Palos y boga, palos y no boga. A ver, claro, en aquel momento cuando tú estás comenzando y eres una persona insegura, eres una persona tímida, que vulnerablemente se expone a las redes sociales o te hunde. Entonces, en aquel momento, al mismo día, 10 comentarios positivos, uno negativo, Yuvirme estaba hundida por días y semanas totalmente. Entonces, una de las cosas que más agradezco es haber desarrollado, haber invertido mucho en terapia para que hoy me llegue en esta crítica y yo aproveche y convierta el ciberbullying en una lección educativa para quien lo está haciendo. ¿Qué no negociarías en tu vida? Ahora mismo, mi calidad de vida. Es por lo único que estoy obsesionada. O sea, me da igual crecer a nivel profesional. Si no tengo calidad de vida, no tiene sentido. Quiero ser saludable, quiero ser exitosa, quiero ser buena madre, quiero ser buena esposa y quiero ser buena empresaria. ¿El mejor consejo para una amiga que quiera emprender? Lánzate con y sin miedo y utiliza tu valentía como paracaída. Total, si no funciona, ya sabes el plan de redirección, pero así no te quedas con el, ay, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? ¿Tu visión del futuro próximo? Ahora mismo, la educación es el pilar y el centro de todo lo que yo hago y lo que yo me visualizo cada vez que cierro los ojos y es una visión muy vívida que tengo hace muchos años, es que yo cierro los ojos y yo me veo viajando por el mundo con mi hija, con mi esposo, en tarimas, escribiendo libros alrededor del mundo y pudieron trabajar con compañías muy en modo estratégico también. Y para terminar, tres consejos que nos quieras dar en el marketing digital de hoy día. Ok. Para conectar y vender. Ok, buenísimo. Lo primero es que la gente no le hace marketing a sus clientes existentes. Siempre está obsesionado como con nuevos clientes. Entonces, por ejemplo, el nuevo siempre tiene una ventaja que el viejo no tiene. Así que la clave número uno es empezar a hacer un mercadeo a cliente existente. Y aquí le dejo el caso de Apple rápido. Apple sacó un iPhone nuevo. ¿Quiénes son los primeros que lo van a comprar? No son gente nueva, son su cliente existente. Entonces, siempre piensa que todo lo que vayas a vender tienes que vendérselo primero. El 50% lo debería comprar tu base de existente y el otro 50% nuevos. Ahí tienes una de mis estrategias de negocio infalible. No siempre va a funcionar. Número dos, antes de las ventas viene el mercadeo o las relaciones públicas. Si a ti no te ven, tú no existes en la mente del cliente. Si no existes en su mente, no te pueden comparar para elegirte como una opción a comprar. Entonces, tú tienes que darle pega que te pega. A mí la gente me dice soy intensa. O sea, yo me he montado en dos Uber, ¿vale? Lo que estoy aquí y los dos Uber me han dicho yo la conozco a usted. Usted sale en redes sociales y yo digo, bien, ¿sabes que lo estoy? Haciendo bien porque ya me van reconociendo. Quizás no saben mi nombre completo pero ya han escuchado mi voz. Ya está aquí. Ya han visto mi cara. Entonces, la constancia, la gente te dice, no, es mejor calidad que cantidad. Hay que tenerla a los dos. Sí se puede ser excelente. Sí se puede tenerlo excelente. Entonces, eso lo recomiendo a todo el mundo que le dé y que nunca desista. Y la última del tema de mercadeo es que aunque suene raro y no te guste, te tienes que subir a la tendencia. ¿Por qué? Porque el mensaje de nosotros como marcas personas o marcas comerciales es venderle al internauta, al consumidor de hoy en día. Entonces, si tú ya no compras como comprabas en el 2019, ¿por qué tú pretendes hacer el mismo marketing en el 2019? Nosotros, los compradores, hemos cambiado y hemos evolucionado, con lo cual tus estrategias de mercadeo también tienen que hacerlo. Si ahora mismo la tendencia que lo que quieren las redes sociales son vídeos verticales, cortitos, porque es lo que es fluido, ¿vale? En esta época, pues subas a los vídeos cortos y fluidos. Yo bajé mi corazón de vídeos educativos de un minuto a 30 y 40 segundos. ¡Wow! Porque la tensión está escasa. Si yo me quedo en el formato de uno, yo no sigo creciendo con la sociedad, con los consumidores finales. Entonces, aunque te resistas a los cambios, comienza a abrazarlo cuanto antes para que te vaya mejor. Porque los que somos pioneros siempre nos va mejor porque tenemos una delantera. Un aplauso para Vilma Núñez. ¡Qué entrevista más enriquecedora! ¿Cuánto he aprendido a través de ti, Vilma? Es un honor y un gusto poder decir que tú eres dominicana. Porque ahora yo ando a todo el mundo. No, porque yo fui a las conferencias de Vilma. Ya conozco la historia. Hay un trabajo que te precede. Hay un estudio, mucho estudio que te precede. Y definitivamente dos padres maravillosos que también te preceden. Totalmente. Vilma, te deseo muchos éxitos. Gracias por este momento. Ojalá tengamos muchos shows más para esta comunidad hermosa que va a seguir creciendo con tu ayuda. Claro. Con tu orientación. Gracias, Vilma. Mi gente, ya esto está en YouTube, Mujeres al Borde RD. Coméntanos, compártelo con todo el que pueda necesitar esta conversación. Y seguimos como siempre aquí en nuestro canal de YouTube y de lunes a viernes en vivo en la radio por Estrella 90 en la 90.5 FM. Siempre, siempre Mujeres al Borde. Gracias a mi gente querida del Hotel El Embajador en el corazón de Santo Domingo por permitirnos hacer este programa especial con Vilma Núñez desde una de las suites más bellas de este lugar. Gracias y de verdad sobre todo las finas atenciones. Mi gente querida, recomendadísimo para tus eventos, la boda, para este encuentro, para esta noche romántica, para esos amigos que vienen de fuera, sean empresarios o simplemente vengan a disfrutar Hotel El Embajador de Grupo de Hoteles Barceló.